¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En otro orden, Rivero se refirió a los reingresos de funcionarios policiales retirados, donde el sindicato no está de acuerdo con estos reingresos, agregando que el Ministerio de Interior debe dar más oportunidades a los jóvenes. Con relación a la reapertura de los queoscos policiales, un tema que venimos tratando hace tiempo, yo aquí en Info3, Rivero expresó que son gestiones que vienen realizando ya hace un tiempo, sin respuestas al momento, ya que no hay suficiente personal policial para cubrir estos puestos. Bueno, estamos ahora abocados a nivel nacional, hemos tenido una conversación con compañeros de sindicatos del sur, son los que están más con la voluntad de unir a todo el interior del país. Y se llegó a la conclusión de reactivar nuevamente la coordinadora de sindicatos policiales a nivel nacional. Y bueno, ya hemos hecho un par de reuniones, ahora el día 20 va a haber una asamblea en Maldonado. Y bueno, en eso estamos, debido a que el Ministerio, como en diciembre del año pasado, nombró a un solo sindicato como representativo y portavoz, digamos, de los demás sindicatos, no estamos de acuerdo con eso y bueno, vamos a ver si por este lado tenemos injerencia y reuniones con el Ministerio para poder solucionar el tema del interior. Justamente en el ámbito local, ¿qué se viene tratando más? ¿Qué gestiones se vienen realizando? No, acá, bueno, lo último que se realizó fue la entrega de útiles a los hijos de los socios. Y bueno, después alguna problemática, digamos, con algún compañero, que también siempre estamos a la par y dando una mano. Y también estamos organizando una posible entrevista con el jefe debido a ciertas carencias que son posibles de solucionarlas. Y bueno, en eso estamos. ¿Cuál es la posición del sindicato con relación al reingreso de funcionarios que ya estaban retirados y ahora vuelven a la función? Bueno, en esto en realidad ya hemos opinado y bueno, vamos a estar siempre con la misma posición. No estamos de acuerdo con esto, el compañero ya cumplió, ya dio lo que tenía que dar para el instituto y bueno, sí, ¿cómo le voy a decir? Es decir, íbamos a estar de acuerdo y apoyaríamos a ingresos a gente joven. Tan, tan, como está, tan, con tanta falta de trabajo el país, para los jóvenes, en ese sentido sí estaríamos de acuerdo. Pero con los compañeros, bueno, ya llevo y bueno, no estamos de acuerdo. ¿Con relación a los kioscos policiales, que en un momento el sindicato también habló del tema y estaban de acuerdo que se arriban? Sí, 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 porque esa es la llegada a la gente del barrio. Pero como ya dieron a conocer y no hay esperanza, digamos, de que se vuelva a reabrir eso, por la falta de personal y no generan vacantes, este gobierno no tiene ese propósito, o sea, no, ni tampoco lo tiene en el presupuesto. Muy bien, cambiamos el ámbito de la información. La presidenta de la Comisión Interna del Hospital de Artigas, perdón, Claudia Paiva, habló de las gestiones actuales que viene trabajando, que se vienen trabajando en dicha comisión. Resaltó que con la ayuda de compañeros se pudo planificar una serie de proyectos como ser el CTI, ambulancias para usuarios de ACE, salud mental, entre otros temas. Agregó además que la dirección del Hospital de Artigas constantemente mantiene reuniones con la comisión para conocer las inquietudes. Volviendo al tema CTI, Claudia Paiva dijo que en los próximos días mantendrá una reunión con el presidente de ACE, doctor Leonardo Cipriani, para informarse sobre las gestiones de construcción del mismo. Y comunicarles que sí, que estamos trabajando a nivel local con la dirección, con una fluidez, con pequeños problemas que van surgiendo. Tenemos el tema de la pandemia que hemos ido sobrellevando, pero bueno, con la fluidez, con dirección, podemos, hemos evolucionado en ayuda a nuestros compañeros. También estamos en unos proyectos del tema de CTI, del tema de la ambulancia para los usuarios de ACE, que sería como la clave 1, 1, también el tema de salud mental, que tenemos problemas que no tenemos los especialistas. La dirección mantiene con nosotros reuniones periódicamente, tenemos la bipartista mensual con ellos, estamos encarando ese tema a nivel nacional también. Tenemos al compañero Víctor Martínez, que es el que nos representa allá, y está en contacto continuamente con el directorio de ACE, con Cipriani, para ver cómo podemos ir solucionando, que es algo que estamos en el debe, en el debe como hospital, hacia los compañeros, los compañeros de medicina, son los que atienden a los pacientes con problemas psiquiátricos y no tienen todo el apoyo que necesitan para hacerlo. Justamente, uno de los temas que más se habla en estos últimos meses es el tema CTI. ¿Cómo vienen estas gestiones? ¿Qué se puede saber al respecto? Bueno, en ese tema pensamos que el mes que viene ya estaremos reuniéndonos con el señor Cipriani para tratar justamente eso. Tenemos un proyecto de la Comisión Interna que viene de varios años atrás y, bueno, pretendemos darle continuidad, hacernos escuchar por los de Monteporace, allá en Montevideo, y, bueno, vamos a esperar. Pensamos que sí, la dirección está en constante comunicación con Montevideo, también con los actores políticos de nuestro departamento, que trabajan ellos, aparentemente trabajan en conjunto, y, bueno, vamos a esperar, yo pienso que sí. Por su parte, el secretario de la Comisión Interna del Hospital de Artigas, Cristian Olivera, complementó la información sobre el CTI para el nososcomio local, afirmando que es el único departamento del país que no cuenta con este servicio y es por eso que se quiere trabajar en conjunto con los usuarios para poder lograr este tan anhelado recurso. Olivera resaltó que en el hospital, el hospital en realidad no cuenta con una estructura ideal para un CTI, así como el personal que no tiene una especialidad de 100% para cubrir los cargos allí en el centro de terapia intensivo. Hablando con palabras simples, tenemos que pagar servicios, tres camas a la mutual, en la cual muchas veces esas camas están llenas y tenemos que hacer traslado a los pacientes a un centro de referencia e incumben más gastos todavía. El tema de CTI es el único departamento que no cuenta con un servicio de CTI. Todos los departamentos del resto del país, entonces es un debe que tenemos y la lucha se aferra cada día más, justamente por eso nos da un cosquilleo, justamente porque entonces la pregunta es el por qué. ¿Es por contrataciones de especialistas? ¿Es por falta de rubros? Entonces la idea es desmenuzar eso y lograr entre todos involucrar a los usuarios, involucrar mucho a los usuarios y todos los servicios que puedan ayudar para el logro del CTI. ¿Lo que hay en la unidad respiratoria no conviene con CTI, como lo dijo Cepriani? Es una unidad respiratoria, fue un proyecto que surgió con la pandemia. La estructura no sé si es la ideal, el personal que ahí trabaja no es el correcto, vamos a decir así, la especialidad no es el 100% del personal que está ahí, no estoy mereciendo ni nada por el estilo, porque son buenos profesionales, se merecen su reconocimiento, pero lo que significa CTI se refiere a especialistas como intensivistas que tienen que trabajar dentro del CTI. Y ahí entramos a hablar de un campo económico en el cual es un manejo de montos para allá y para acá y es una de las dificultades que existen. ¿El hospital tiene funcionarios capacitados para cubrir justamente estos cargos? El hospital sí, cuenta con funcionarios, no sé si en su totalidad, pero me parece que no es el problema en este momento, porque se puede contratar, hay algunos rubros que cuentan con la capacidad de contratar, la parte económica estamos hablando, a otro profesional, porque puede venir un profesional que sea de otro departamento, a cumplir la función acá, y ahí ya se cubre. Justamente hablamos también del tema carga horaria. Sí, la carga horaria, generalmente los médicos, digo, eso va en manejo administrativo, digo, pueden ser de 12 horas, 24 horas, hablando siempre de la parte médica, la parte del funcionario, sí, existe mucha preparación, los gurises están preparados para trabajar, porque hace mucho tiempo, es todo el personal que andará vuelta hace mucho tiempo que ejerce esa función, y por trabajar en otros sanatorios, también, digo, están preparados para cubrir. Momento de la primera edición de Info 3 de conocer la cotización de la moneda. Iniciamos con el dólar, a la compra 39.90 y a la venta 42.10. El euro, a la compra 41.04 y a la venta 45.65. Es real, a la compra 7.33 y a la venta 9.33. Peso argentino a la compra 0.07 y a la venta 0.37. Dólar frente al real, 4.98. Hacemos una pausa y ya seguimos con más información luego de la misma. ¡Gracias!